Bien, ahora haremos una introducción al tema de consultas. Las consultas son una herramienta para extraer información de una o varias tablas. Por ejemplo, vamos a abrir este cajas vendidas y nos muestra las cajas vendidas en un formato hoja de datos. Lo que vamos a hacer es ir a ver el diseño y fíjense cómo es el diseño. Este es el diseño donde trabaja el diseño de las consultas. Esto lo veremos en la unidad de consultas, bien en profundidad. Podemos ejecutar y podemos también ver la vista SQL de la consulta. Ejecutamos, luego podemos cerrar otra vez. Ponemos que no a los cambios.